Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase dimensional y vamos a jugar un mazo elixena con el nuevo magna espada este, esta versión me ha gustado porque he visto que lleva los goblin valerosos, dirán, es un bicho muy malo, bueno, pero tiene una ciencia muy buena, pues puedes hacer tú unos 5 magna espada y la monta el goblin, está bastante bien, es básicamente un coste 1, es como llevar otro hospitalidad coste 1, pero que es peor que esta evidentemente, aunque bueno, otro coste 1, muerto, viene bien para elixena, reanimarlo tampoco, que sea horrible, 1-1-1 igual que otra cosilla, está bien, esta lista me ha gustado, llevamos muchos marionetas, muchos, muchos marionetas, llevamos esta nueva, increíble, luego llevamos al hospitalario, hospital, no voy a ir al hospitalario, los fiesteros, hospitalidad, fiestero, fiestero me gusta más, este está muy bien, que te cura un poquito, te da una 2.0, he tratado de marioneta, y me parece una buena inclusión meter el goblin valeroso, para montar en magna espada, nada más vi que la lista llevaba 2 magna transformación, porque es cierto que sin el magna, no te sirve mucho, y el magna de sí mismo, puede ser 5 turnos magna, más un goblin o magna, más esta, está bastante bien, esto lo he visto llevado por un poquito más de daño, supongo que puede estar bien, esto para robar, a ver esto lo podemos cambiar por triple de estos, pero me gusta la lista, lleva un poquito de cositas con un sentido como esto, para curarse y tal, y bueno mira, pues me ha gustado la lista que vi, se hizo su rachita, y como tampoco sabía cómo construirla, esta tiene buena pinta, así que esta es la que os voy a traer, bastante marioneta, y luego el magna espada, que hace el magna espada, pues que si lo tenemos control con él, hace 6 daños a todos los combates de enemigos, y te daño al líder enemigo, y si el combate de control de esta carta se retira, si se muere, se convierte el otro magna espada, que si lo tienen que volver a matar, o podemos volver a subirlo, tiene buena pinta, vamos a darle cañita, vamos a jugarlo, y a ver qué tal, vale, contra un runico, runico muy popular, es que los dos mazos son buenos, el garrito es bueno, y el otro también, esto es claro, lo veo muy normal, que sea más popular, esto está guay, tío, para el 3, si fuera segundo, me quedaría esto y ya está, si, me va a quedar esto, porque es útil, y ya buscamos un lixen o todo, doble goblin, bueno, vamos a limpar el agro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿La mejor goblin y esto? Yo creo que sí, me pillo el hechizo, y una marioneta, esto es bueno al 5, pero hasta que tenga el 5, ¿qué hago? Es que hace él, no, ha hecho bien, bien esto, matarme, uuuhh, esto... ¿Qué puedo hacer esto? y me da el mandato, sí, me gusta, sí, 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 ¿Los goblin estas también que están haciendo su trabajo, no? Oh, qué bueno va a ser esto, mira tú, mira tú, uy, que tengo goblin para ser, aquí, ahora esto sí lo puedo destruir, lo he hecho con todo lo mismo, encima ha hecho su efecto esa marioneta, perfecto, eh... pierda, vamos a adelantar. Tengo al 6-1 y al 6-1, bueno, éste se acaba de ver más, éste es mejor. Tengo un montón, la llama y cristal con robo, eso lo tengo que probar yo aquí, y creo que el mazo errónico se puede permitir el lujo incluso. esto aquí esta lejena tío vamos a hacer esto aquí, es un bombo para activar sinergia, como esto y tal por el siguiente turno, yo diría que jugar directamente con el magna o el magna yo creo que esto es mejor, por eso con el magna os puedo jugar el magna no, apretan es natal, ¿puedo jugar magna? ¡ohjojo! supongo que sí, ¿no? es que era caos, pues hemos salido muy bien por cierto la cámara queda arriba ahí para las costumbres voy a ponerle like voy a hacer otro armador imperial, imperial puede ser complicado las manetas suelen ir bien porque le vamos tradeando esto me lo puedo cagar con el magnacero buen turno, muy lento ¿puedo morirme antes de tirar esto? porque esto creo que me pone a sacar la partida yo tiro esto, saco el magnacero, le subo algo y lo reviento un punto reviento así que matarlo sin miedo sin miedo así que me han pillado la bomba renata vamos a hacer así, simplemente no lo entiendo es de uno leech el buffo creo que iba a ser, a ver, está bien porque puedo matar algo le voy a bajar cosas con cositos pequeñitos esto 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 me permite curar el huevo creo que sí que vamos a seguir con el huevo simplemente vamos a ir matando todo lo que va a viajar y ya está no me complico ¿Age? ¿Kanissu? interesante ¿Qué te preocupa que es mejor? vale, nos falta una de hospitalidad tengo aquí marioneta para atrear si conseguimos la de hospitalidad yo creo que el turno 6 es buenísimo ahora tenemos que llegar a eso la versión una de la full agro ahora es la más de voz yo creo que para mí es mejor porque los animesos no van pero la agro que te puede llegar a tratar no es fuerte vamos a tirar esto vamos a jugar esto me voy a jugar venga así que no hay que arreglarse eso sí hay que curarse lo máximo que es importante voy a jugar aquí va otra más importante porque hay que cargarlo y nada las costas se le cague lleva poca aquí pues aquí no hay que una hospitalidad para meter el área si no es que jodido no me ha quedado es que el turno está de mosquetero está tan fruto bueno pues si no no sale hospitalidad hemos perdido pero así petaria 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 he perdido bueno tengo opción de robarla ahora supongo que es mejor esto y buscar una de dos ¿no? porque esto sería buscar una de uno ¿cuánto pega? lo pecado ¿cuánto pega? 6 Désame suerte. Tú lo pones que ahora voy a robar más. Y me tienen que petar los dos bichos, esto. Voy a matar dos. Hay dos veces. El hechizo de la mosca está rotísimo, tío. Está rotísimo. Está rotísimo, rotísimo. No tiene control. Tiene que salir un Magna Espada. Bueno, él no lleva hospitalidad. Venga. Eso sí, claro. ¿El bicho ese puede tener algo relevante para él? Ah, no. Si lo que ha robado lo de curarse. Vale, vale, vale. Pero es la guard que tiene. Yo estaba bien pensando en la guard. Todo tiene la guard. Control. No lo voy a control, ¿no? Me ha robado curarse uno. Me ha copiado robarse uno. Que no es que sea una barbaridad. Ahora tengo la opción de... Si no me limpia todo. Me lo va a limpiar, ¿vale? Lo que no sé es la limpiar. Si puedo. Me lo voy a matar. Ok. Me lo voy a matar por aquí. Uy, qué buena Lichenita. Nene. Santa Toria de Toro, ¿no? Ligo. Esto es buenísimo, ¿eh? Esto aquí. Me voy a matar realmente porque... Quiero limpiarle todo. Eh... ¿Qué? Quiero bajar. Quiero bajar una de estas, seguro. Espada, ¿o qué? Esto me da dos. Esto es un bicho. ¿Qué te lo puedo ganar cuando lo veo? Esto me bajaron un bicho aquí. ¡Guau! Como la abraza de el Kage Missus. Suyo ya, ¿no? Ahora sigue evolucionando. El Ika me matará. ¿Qué es el daño que pueden llegar a tener hasta últimamente? Inter mucho, ¿no? El Kage Missus... En la relación de las superoportunadas que son... Yo creo que tengo. Son doce... Tiene que pegar el Ika... De ocho. Sí, ¿no? Sí que lo hace. Sí, sí. Totalmente bien. Sí, con doble Kage Missus, erica sea el natal. Claro. Pues, jeje. Bien jugado, amigo. Claro, si lo hace bien. Ay, claro, yo me tiro ahora. Ay, que no me matas. Y no me matas por miedo, ¿eh? A ver si me matas, ¿no? Ah, no, claro. Que si las estrellas pone uno. Eh... Eh... Se me ve igual a uno. Eso va a morir una pata. Incluso este mejor, ¿no? O este mejor. Eh... Sí, porque este no puede atacar. No, este mejor, claro. Ahora sí, vamos a jugar a las dos. Vamos. Se me olvidó usar algo. Ya esto. Esto es que puede ir a la cara. Bueno, con esto le puedo matar una de cada vez mi exo y limpio todo, tío. Es más eficiente. No te voy a gastar Evo. Hay algo, una Lissena, por ejemplo, va a ser una buena Evo. Esto es que nos hace aquí un punto. Debes a pelear así. Debes a pelearle la cara ya. O sea, no me voy a gastar. Que no sé hasta qué punto. Y jugar esto. Esto es que nos da a jugar. Me curo cuatro, eso sí que es verdad. Y él ha perdido un Kamehizu y una Erika. No, no tiene dos. Bueno, me lo he guardado porque imagínate que tengo que matar a una Erika que gufa. Si me voy a morir. Bueno, gufada. Si me tengo aquí... No es tan fácil matarla, ¿sabes? No, me voy a cerrar con todo eso. Entonces sí que es fácil matar a Erika. Pegar cuatro. Yo me curo cuatro. Luego tres. El hechizo de Magna Cero no me sirve. Me tiene que salir. Para que yo esto me voy a llamar a Ana B. Es Ha-Sai, ¿eh? No, pero la Erika. No puedo morir. Me estoy cagando. No puedo morir, ¿eh? Esto no roba nada. Ni toco control. Razar un poquito. Que me entre algo de hospitalidad. Y que no tenga letal. Bueno, está emocionando la partida, ¿eh? Está bien. Ay, perro, tío. Ah, no, no tengo más. Oh, jeje. Ha estado bien la partida. Ha estado bien. Ah, supongo que el tercero mejor que hubiera sido algo. Las Erika me han hecho mucho daño. Me han hecho polio. Ha hecho el último. Bueno, está guay. Ha estado bien la partida. Esto es el mosquetero. Cada vez que venía el me acuerdo he hecho esos mosqueteros. Están rotos. En algún momento lo nerfleras, ¿eh? Esto está bien. Y la Xenita. No, 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 Xenita. El Goblin. Sí. Pues si él se pone a romper ahí toda la pesca, yo aprovecho y voy a ir taladrando un poco la cabecita. Y se la puede jugar un 50% de siguiente turno. Aún así voy a hacer esto por robarlo. Porque es demasiado bueno, ¿vale? Esto es dos cartas, pero romper una medioneta. Me gustaría hacerla con Evo, pero es muy lento. Y Lysena me gustaría, pero también es un poco lento. No sé, no sé, no sé qué voy a tener que hacer. Sí, si tengo que hacer un Dishon al 4. Y si no suyo, se da 5. No sé qué voy a tener que hacer. Al menos sobrevierta. Aquí jugamos esto. son dos cartas estamos bien ahora si que pongo una disena he pillado un negro un artefacto negro o el hechizo de lisena si me interesa más, pero es que creo que llevo tan poquito mucho que no me interese he pillado un negro y con el otro en blanco y ya tengo los malos hay una opción, si, mejor opción quizás, si, si, si lo vamos a hacer así me gusta su opción más puedo hacer una al 4, otra al 5 otra opción es meter la marioneta esta, la marioneta esta pero es que son cuatro destruidas, son muy pocos, a ver si si este no me lo mata, ah, vuelvo aquí quizás y retraso un turno alisena es que es potente eso si algo digo pues sería un es que no, es que es mejor es que es mejor doble lisena es que tengo doble lisena voy a hacer lisena y lisena si, 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 si se ha muerto marioneta, siempre voy a dar arruñar cosas este juego es mejor en tiempo, ah, esto es molesto esto es molesto, esto es molesto todos son molestos encima tengo muchísimas ganas, cero me falta solo algo de hospitalidad que lo puedo robar pronto siempre voy a montar lisena que fíjate aquí que me mata, supongo que él te lo trae ¿qué voy a hacer? ¿es buen lisena? no, puedo ver si está bajo lisena si es eso, es que bajo lisena me mata, yo voy a jugar la lisena la primera vez que he jugado se me olvida que puedo jugarle los otros tengo el negro no? se me olvida, a veces se me olvida esa tontería de jugarla y luego traer el orden que me pongo, pues pienso en los guacos, es un error que me comienzo a ver, necesito otra jugada, pasa que no los guacos, pero digo, hoy no, que lechizo me lo da jugando, pasa a un misplay muy recurrente vamos a poner esto aquí, esto va a morir y ahora vamos a ir curando puede ser relevante el misplay, tenedlo en cuenta, siempre elishenna, luego trae se me olvida la gente tiene nuevo robo vamos a hacer marionetista marioneta marionetista no puedo seguir no espero que no voy a ir ese turno me pongo 4, me estás ahorrio vamos a pillar esto esto vamos a probar mucho bien con la olla al final no va a importar me falta para matar uno pero bueno, yo estoy en la margarita porque quiero matar vale, ahora me he guardado 4 por turno no puedo subir uno de los gastos wow, que turno más bestia ahora me voy a probar un huevo tiro más en la transformación y luego robamos a ver si tenemos suerte que si no me salen los vasos, es cariño, me curo 4 que está bien me voy a tirar, vale lo hagamos, si no pues ya lo creo esto evo supongo esto invoca vamos a tirar todo lo que pasa es que tengo que hacer ahora sí, limpio todo si me lo matan a la suerte vale, tenía que hacerlo es que era mi opción de que entras al menos sirve para parar al menos sirve para parar tengo otra opción, tengo otra oportunidad puedo robar incluso primero porque puedo robarme el magna entonces acepto vale, no se ya da igual tiramos esto aquí sacamos el último robamos y yo diría que si esto y yo diría que si esto y esto me mata es que fíjate es que fíjate 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 la buena señora esto pega de 4 al final pega unos buenos pepinazos al final pega unos buenos pepinazos ya si me mata esto puedo puedo meterle el goblin dentro está muy bueno o bueno si no tengo el magna de la mano está muerto como mola el mazo no? os gusta? os gusta? os gusta? está guapo no? está guapo está muy muy guapo muy muy guapo pues ganamos pues nada malo me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo bueno pues viajaros hasta aquí otro vídeo del mazo nuevo me gusta me gusta bastante ponerme en los comentarios que os parece este arquetipo delishena mejorado con el mecha este nuevo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós vamos a ver vamos a ver